En homenaje al Día del Campesino, fecha que resalta la labor de quienes labran la tierra para llevar vida y esperanza a los hogares colombianos, destacamos el llamado de los senadores para que nuestros héroes de la tierra no sean olvidados en medio de esta pandemia. Yo siendo campesino ya es por toda Europa, en el campo está el futuro, en el campo está la verdadera empresa. Son ellos quienes se levantan cada mañana con fe y optimismo a labrar la tierra, quienes durante tantas generaciones han producido el alimento para nuestras familias. Y ha sido precisamente la preocupación frente a pequeños y medianos productores quienes no están recibiendo ayuda necesaria en este momento que atraviesa el país la crisis por cuenta del COVID-19, tema de debate en la Comisión Quinta del Senado de la República. Ante este panorama, senadores de esta célula legislativa han presentado una serie de alternativas de solución. Hoy el país requiere de una reforma agropecuaria, se requiere de manera urgente y en eso quiero manifestar mi respaldo total, senador Robledo, usted que ha sido un luchador de este sector, para que se puedan crear unas políticas más claras en el agro, que pueda haber mayor equidad, mayor competitividad, mayor oportunidad en tasas de crédito y por supuesto en lo que todos se requieren que es subsidios a los insumos. Y todo el país en crédito, en asistencia técnica, en precios de insumos, en precios de compra de los productos, todo el país, el Estado colombiano respaldando eso, si no, no va a ser posible que salgamos adelante. Ese es el gran acuerdo que nosotros tenemos que hacer. En el país, según encuestas de cultura política realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, para el año 2019, el 31,8% de la población colombiana se considera campesina. Gracias a ellos, el 80% de los alimentos que consumimos llegan del campo a nuestros hogares. Así lo afirmó la senadora María del Rosario Guerra. Hoy celebramos el Día del Campesino. Quiero dar un reconocimiento especial a esas mujeres, a esos hombres que día a día, con alegría, con compromiso, trabajan la tierra. Gracias a ellos, que producen el 80% de los alimentos, no nos faltan los productos del campo en la casa. Por eso hoy, mi reconocimiento y total compromiso para que mejoren las condiciones de la vivienda rural, del acceso a la salud y a la educación para los campesinos y, por supuesto, mejores vías terciarias, más desarrollo tecnológico para el campo, más crédito, más asistencia técnica. El compromiso debe ser con el desarrollo productivo del campo, pero de manera especial con aquellas áreas donde predomina la economía campesina. La Comisión Quinta seguirá velando por la dignificación de la labor de nuestros héroes de la tierra, ellos que son cultura, tradición y desarrollo para nuestro país. En esta celebración tan especial, el Día del Campesino, quiero decir gracias, gracias de parte de mi familia, de parte de las familias de la gente que labora el campo y de parte de la gente que recibe la comida en las ciudades. Gracias por todo lo que hacen por Colombia, por no parar, por seguir adelante, generando paz, progreso y economía. En este día tan especial, muchas gracias por siempre estar trabajando para mí.